Os recuerdo que en Eneva podéis comprar tarjetas prepago para Playstation, Xbox y Switch a un precio increíble y con total confianza, tanto para España como para Latinoamérica. Go. No sé cómo estará de audio, ¿vale? Espero que bien. ¡Uh! Está bien. ¡Ay, shit! Ya empezamos. Ya empezamos. Adiós monetización de YouTube. Muchas gracias. Encantado de conocerte. Top tier. ¡Uy! La... La música está caliente, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Lanzar top! ¡Oh, my! ¡Oh, my God! Espérate. Es que... Es que... ¿Por qué pasa todo tan rápido, tío? Espérate. Ojo, el triplete este con el teleport. ¡Ojo! ¡Uh! Que la chupa. ¡Oh, fuck! Adiós, dinero. Hostia, qué bueno eso, ¿eh? Y con la... Espérate. Eso... ¿Hace eso desde una... Desde una amplificación, tío? ¿Desde una extensión? ¿En serio? En Mortal Kombat, por norma general, ¿vale? Los golpes extendidos, es... O sea, te dan para combo y tal. Pero no son tan espectaculares, ¿no? No son tan espectaculares, creo yo. Creo yo. Abre un segundo. Sí, sí. Tiene el casco de Shao Kahn, ¿eh? Tiene el casco de Shao Kahn. ¡Ojito! 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 ¿Vale? A ver esa contra Kotal. ¿Vale? Invisibilidad. ¡Oh, my God! Estarán contentos, ¿eh? Los... Los que están esperando Milenia, porque, madre de Dios. ¿Se acaba de marcar un Sonic? O sea... ¿Se acaba de marcar un Sonic? Buen combito, bro. Buen... ¿Se acaba de marcar un Sonic? ¿El Spin Dash? ¡Oh, fuck! Hola. Esto ha sonado un poco... ¡Oh, wow, wow! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fatal Blow! ¿Fatal Blow? Adiós, dinero. Que la fuerza te acompañe. ¡Fuck! ¡Qué guapo! ¡Vamos, vamos! El... ¿Fatality? Otro Sonic. Mira, ya tengo miniatura para el vídeo. Ya tengo miniatura para el vídeo. ¡Fuck the fuck! Ponlo, ponlo otra vez. Ya voy, ya voy. Pero, tío, ¿habéis visto esto? ¡Hostias! Y os voy a hacer una cosa, ¿eh? ¡No! Tampoco estaba muy... Yo, bueno, venga, va. Milenia, tal. ¡Pam, pam, pam! Ok. Pero, tío, esto es increíble. ¡Sí, está guapísima, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! Da para paja, ¿eh? Da para paja. Sobre todo cuando se quita la máscara. Tío, esta es la miniatura perfecta. Esta es la miniatura perfecta que va a tener en YouTube. Así que, amigos de YouTube, ya sabéis. Dadle al botoncito de like. ¡Oh, my God! ¡Wow! Sonic, personaje invitado. Grande en ETH real. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Esto confirma que Sonic va a estar en Mortal Kombat. ¡Oh, wow! Está brutal, tío. Está increíble. Está increíble. Es que... Cualquier personaje que sacan. Sí que es verdad que, bueno, hubo... El tema de que, por ejemplo, en Terminator... Creo que fue en Terminator y en otro más, ¿no? Parece que reciclaron algunos movimientos. Por ejemplo, Terminator creo que tenía algo parecido a Jason, ¿no? ¿Era la patada... ¿La patada baja era parecida a la de Jason? ¿O era igual? Pero se lo han currado infinito, tío. Se lo han currado increíble. ¡Vaya estilazo! ¡Oleo, eh! ¡Oleo, oleo, oleo! ¡Tío, esto, esto, esto! ¡Esta extensión, tío! Pero es... O sea... La diferencia sin estirarlo... Estirando es súper tocha, ¿eh? ¿Extensión, eficaz? ¿What the fuck? Milenia S tier. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Está guapísima, tío. Está guapísima. Ah, eso sí digo yo. Justo... Justo lo había... Lo estaba pensando. Lo ha potenciado dos veces, ¿verdad? Es que el segundo frame de cuando lo potencia... No se ve claro. No se ve claro. Ya me extrañaba a mí que fuera solo... O sea, que lo haya potenciado una vez. Lo potencia dos veces, ¿verdad? Vale, vale, vale. No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Es increíble. ¡Au! ¡Guau! ¡Uuuh! Es increíble. Es muy guapa. Está muy guapa. Ah, por cierto. Voy a aprovechar ahora... Y os comento... Que este domingo tenemos un FT10... Entre dos de los mejores jugadores... De España... Diría que de Europa... De Mortal Kombat 11, ¿vale? En mi canal. Habrá FT10. Así que está dal loro. Está dal loro. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.